Por favor, de Lionel Messi. Ahí está. Esta es la imagen de la nueva publicidad que está haciendo Messi. Messi en modo chef. Locura en Miami. Mirá, mirá. Esto me gusta, ¿no? La verdad que... Bueno. Bueno, la nueva hamburguesa, ya mi hijo me la mostró hoy. Mirá, papá, me dice. La de pollo. La de pollo, mirá, doble de pollo. Pero se pone el delantal, supervisa, se van prendiendo los fuegos. Ahí está con la cadena norteamericana. Bueno, ha llegado Messi, señoras y señores. Estados Unidos va a sacarle el jugo al máximo. Nos vamos a Miami porque está en contacto con nosotros Edgardo Cachito Cascardo, es el líder de la hinchada del Inter de Miami. Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, hermano, ¿cómo estás? Un placer. ¿Estás bien? Bien, bien. ¿Cómo te envidio ya con ese cielo por detrás? Aquí llueve en Buenos Aires. No, mucho calor, ¿no? 37 grados está haciendo. No se aguanta, amigo. ¿No se aguanta? ¿Qué es lo que es esto? ¡Uf! Bueno. Es terrible, es terrible que lo que hacen. Contame estos primeros días allá. Ya se había armado toda la previa, pero ¿qué está pasando? No, no, es una locura lo que está pasando. La gente está... El Inter de Miami, de la nada, pasó a ser todo. Antes éramos 10 gatos locos, lo íbamos a ver hace 5 años cuando arrancamos con esto y ahora, por donde veas, ves cosas del Inter, cosas del Messi. Revolucionó todo. Yo sabía que iba a ser así, pero no a este nivel que la gente tiene una devoción, una locura. Pocas veces vi en mi vida, yo estuve en Qatar, tuve varios mundiales, pero lo que estoy viendo acá es increíble. El estadounidense y el latino. Miami es muy latino, ¿no? Lo aman, lo adoran y nosotros argentinos vamos a cuidar y a adorar también, ¿no? ¿Y qué está pasando con el club ahí? Cachito, vos llegaste a ser el jefe, el líder de la hinchada. ¿Qué va a pasar con las transformaciones en el club? No, mirá, en realidad nosotros como hinchada, somos varios chicos que arrancamos con esto hace 5 años hasta que Dave Ibeca nos quiso conocer. Empezamos siendo 7, 8, con bombo, trompeta, hasta que se empezó a sumar más gente. A muchos les dije, vengan, súmense, vengan, vengan. No, ¿qué es eso? Inter de Miami. Ahora hay más cari que les brindó, ¿no? Ahora, cachita, acordá de mí, amigo. Bueno, pero es un poquito tarde, yo hablo 35 añitos. Ahora hace la lista, hace la lista de los que tuvieron desde el minuto número 1. Por eso tenemos los chicos que estamos desde el comienzo, tenemos un poco de, digamos, de contacto como para estar más tranquilos en todos los partidos sin tener que matarnos por una entrada, ¿no? ¿Cuánto hace que estás en Miami? Hace 8 años, me fui de Argentina hace 8 años, me quedé sin trabajo y me vine para acá. Y te fuiste para allá, ¿y lograste insertarte? ¿Qué haces allá? Mira, yo traqué una obra de construcción, siendo pintor. Después mi esposa vino a los dos meses, pude mandar pasaje a mi esposa, se puso a limpiar los años. Con el tiempo trabajé en la cancha de fútbol y empecé a hacer contactos, una cosa llegó a la otra, las cosas de la vida... Bien de argentino, bien de argentino, sobreviviente. Yo hacía campeonatos de fútbol, iba por todos los restaurantes y hacía la Copa Argentina, todos los restaurantes y los motos argentinos. Empecé a hacer unos torneos de fútbol, me dejaban 200 dólares por día y después de eso alquilaba las canchas, hacía de árbitro, me pagaban 200 dólares por árbitro. Hasta que bueno, el tiempo me premió y hoy por... Bueno, nada, mi auto, vivo tranquilo, tengo mi barco, mi casa, mis hijos recibidos. Me cambió la vida este país, sin duda. Lo mejor que hice es, lamentablemente, emigrar y perder muchas cosas, como la familia, si bien mi familia está acá conmigo, pero los padres, los primos, hermanos, dejás de lado muchas cosas para irte. Tocó, tocó, no hubiera elegido irme a mi país, pero lamentablemente la realidad es otra y emigré y gracias a Dios me fue muy bien. Por hoy tengo un fondo de inversión. Un fondo de inversión, mira, de trabajador en una obra de construcción a fondo de inversión. Cachito, la última y, por supuesto, te vas a convertir en un personaje central y ya lo está haciendo para los argentinos allá. ¿Crees que Messi, independientemente del marketing, de los negocios, va a meter el fútbol en serio, primero en el público latino y después en el norteamericano? Ya está. Ya las entradas están vendidas todo el año. Las entradas de visitantes donde vamos a jugar, por ejemplo, jugamos con Austin o con Washington, están agotadas, pero para ver a Messi. Nosotros vamos a ir porque vamos como barra, vamos. Pero cambió la MLS, no es más soccer, es fútbol. No va a ser casi un intercantry como acá en Buenos Aires. No, 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 te digo, se llamaba soccer, no se llama más soccer, se llama fútbol. Claro, fútbol, claro. Grande, qué bueno, qué bueno. Estábamos hablando acá con Javi Lanari, somos dos futboleros, como la llegada de Ginóbili a la NBA generó por detrás una ola de argentinos, además de los negocios, y abrió puertas también. Me imagino jugadores jóvenes que lleguen allá, también va a ser Estados Unidos una meca diferente. Ahora el jugador argentino miraba mucho más el joven a Europa, ahora va a estar mirando a Estados Unidos con mayor atracción. Y chicos, nada, es casualidad, pensá que viene la Copa América el año que viene, el Mundial en el 2026, va todo de la mano, está todo armado. No deja de ser un show, porque la MLS es show también, ¿viste? No deja de ser una liga. Sí, norteamericano. Pensá que no hay descenso, imagínate ya salir último, salir primero. No es lo mismo porque acá hay dos equipos que certifican ocho a los play-offs, y de ahí juegan partido de play-offs, se llama, partido que pierde y afuera. Exacto. Y la verdad es que la liga es competitiva, se puso un poco más competitiva, pero no deja de ser un show lindo donde Messi lo eligió para estar cómodo, estar tranquilo, esperando todo el año, Miami es perfecto. Bueno, cuando vaya por allá, después te pido el teléfono por privada, te escribo, Cachito, te escribo. Te acordás de mí, te voy a decir, te acordás de mí que saliste, nos vamos a dar una vuelta por ahí, dale, 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 te veo. Qué bien, Cachito.